En el día y nos encontramos de nuevo en Mallorca con los hermanos gemelos hemos cumplido y vamos a comer en vuestro restaurante favorito Eso es ¿Cómo se llama? Can Pedro, me soy de Can Pedro Aquí han venido varias veces, en ocasiones puntuales ¿No? Opusiones especiales No barato, pero calidad-precio Calidad-precio, perfecto Está muy bien Miedo me da Vamos a ver que tal estamos, porque dan comida típica mallorquina ¿Cuál es vuestro plato favorito? El mío, Solomillo El mío aquí ya son los caracoles buenísimos típicos mallorquines y el pan con aliol Bueno, ya hemos pedido hoy Ya hemos pedido, vamos adentro a comer Ya estamos en el restaurante Tenemos la carta de QR Lo tenemos en castellano ¿Sabéis mallorquín? Claro ¿Pero lo habláis? Sí, sí Poquillo, poquillo Bueno ¿Vamos a hacerlo en castellano? Sí, sí La carta es un poco pequeña Pero bueno, aquí tenemos los platos Hay caracoles, hay frito mallorquín Hay sopas mallorquinas Tumbet Tumbet, tal Son parejeras rellenas de calos Ah, pues sí que… Están de muerte Los callos, mejillones al vapor, mejillones a la marinera Sobra asada, canla mares, pimiento de padrón Variado ibérico, jamón serrano, queso, púlpola gallega, púlpola plancha, gomalajillo, croqueta… Croqueta de la abuela Vale, yo quiero probar comida típica mallorquina ¿Qué hay típico mallorquín? Aquí los caracoles… El frito mallorquín… El frito mallorquín… El frito mallorquín… Está muy bueno Arroz brut… Arroz brut… Arroz brut… Arroz sucio en castellano Arroz brut… Arroz brut… Pues vamos a pedir cosas típicas, algún plato que quieran ellos Y a ver qué tal está la comida típica mallorquina ¿Los caracoles es típico de Mallorca? Sí Pero bueno, están muy ricos aquí Han venido por los caracoles Vale ¿Frito mallorquín? Sopa igual no, ¿no? Sopa no, no ¿Algo que nos recomiendes? Algo que suele pedir aquí la gente Que sea típico del restaurante Aquí las croquetas de la abuela Muy buena Pulpo, pulpo la gallega Dale, pon las croquetas Calmares andaluzas Buenísimo ¿El andaluz? Y da fe de que están buenas ¿Eh? Y da fe, ¿no? Vale, pues sácate los calamares ¿Qué es la especialidad de aquí? La carne a la piedra ¿Carno a la piedra? Sí Sí, 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 sí Vale Pues una de carne Vale, el restaurante, ojito, porque tiene casi un 4 de estrellas El restaurante Can Pedro Eh, está muy bien barrado Sí, aquí en Mallorca es uno de los sitios típicos Sí, ¿no? No hay elegido un mal sitio por lo que veo Hemos pedido bastante comida, vamos a probar un poquito de todo Y hay platos que yo ni conocía, así que vamos a ver qué tal está Nos han traído el pan, casi nada del pan Vale, yo ya veo que estás listo para prepararlo Yo ya estoy listo de ajo Vale, pues mira, házlo, a ver cómo se prepara aquí Un tomate, me apartas por la mitad, eh, formado Vale, yo lo que hago es coger el ajo Eso, 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 eso Vale Importante Hacemos el ajito Veo que sale más Oh, eh, que llega Lo partimos Aquí lo restregamos Oh, alejarlo Estás conmigo Vamos a matar los ajitos Vale, esta noche, ¿dolmís con alguien? Sí, sí Hostia, pobrecilla Lo vamos a matar Y aquí restregamos el tomatito Es huevo Y aquí tenemos pan, pan en tomaca Pan en tomaca Tomática 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 Aceitito Esto no falla, eh Esto está muy bonito Vamos a probar a Liori A ver qué está Joder Yo creo que se hemos venido arriba Y hemos pedido mucha comida Lo bueno es que invitan a los quitar Muy rico, eh Vamos a por los entrantes Adiós Bueno, aquí tenemos las croquetas de la abuela De la abuela ¿De qué será, tío? ¿De jamón o qué? No, 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 no Y aquí Los calamares Los calamares Los calamares andaluza Así que aquí no tiene que haber fallo Vamos a ver qué tal están Dale, pilla una Paquito Y métele un viaje ¿Parte claro, eh? A ver cómo me traigo A ver cómo me traigo A ver cómo me traigo Carte parece Vale ¿Está buena? No las pruebas No las pruebas No las pruebas Vamos a ver qué tal están No están cremositas Pero bueno Ostia Buena Buena Y un sabor ahí Consistente son Pero aquí están las de la abuela Son de pollo Buenísima Muy rica la croquetas, eh Siguiente Calamares Cuando venís aquí ¿Qué pedís de normal? Están de la piedra Cielo de orquí Calamares también se lo podemos pedir También Cuando venís aquí Os ponéis la bota Hágale pues Un poco de limón El truco es limón, eh Yo voy a probar así Limón de primera A ver cómo está Mmm Ostia Está muy bueno Está crujiendito Por dentro Trun sabor ¿Queréis limón? Muy bien Dale ahí Ahora está con limón frito, eh Muy bueno, eh Si no lo diría Porque algunos están como Perchiclosos Están como Crujientes, tío No lo sabe ¿Esto qué era? Esto es frito mallorquí Frito mallorquí Frito mallorquí Pero tiene patata, pimiento, hígado 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 El hígado brutal El hígado es la grave Sí, ese es la grave Está brutal Si nos ponemos ting y micis Hay cantidad de aceite Pero es un frito mallorquí Es un plato sencillo Que te puedes hacer en tu casa Viéndolo, sí Pero no tan bueno De hecho, creo que en el cuartel lo ponían Me suelo haber comido patata con hígado Sí ¿Este plato cómo se llama? Arroz brud Arroz brud Arroz sucio Es caracoles con arroz Como un guiso con caracoles Tiene un sabor brutal Vamos a ver qué tal está la carne Esta está ardiendo, cuidado Tiene unos sabores brutales Todo súper concentrado Es un arroz caldosito Está muy caliente O sea, fijaros No sé si se ve Pero si está soltando hierba Está calentito Buenísimo, tío Lo más cerca A un guiso que te puede hacer Tu abuela o tu madre en casa Sí Súper casero El caldito está como consistente ¿Sabes? Y está bien plato Sencillo Yo cuando estaba en Mallorca Tenía 18 años Y comía a tal Lo que pillaba por ahí Lo más barato Y ya eres tú A ver cuánto cuesta en el restaurante Te necesito hacértelo en tu casa Es barato Hay que hacerlo Y hay que saber hacerlo Y luego hemos pedido caracoles aparte A mí de pequeño Los caracoles me flipaban Hacía mi madre también Y súper bueno Pero a día a día me dan cosas Tío La babosa No, la supiencia que tiene su cosa también Ponen tres días con harina Luego se limpia ¿No entiendo? Claro, se limpia Sí No queda como No deja de dar como ¡Wua! ¡Qué bueno, tío! Yo voy a probar aquí el caldito Un poco alioli Es que aquí los sabores están todos súper contentados El caracol con alioli Esto sí que es nuevo para mí Aquí te pido con alioli ¡Wua! Aquí nos encanta alioli Está muy bueno A ver, están bien hechos Es que mola los caracoles No deja de dar cosillas Pero están muy ricos Está bueno, ¿no? Estos son como pipas Este es grande, eh Mira esto ¡Wua! Hostia, este Este ha entrenado, eh Lo he dicho, yo he pedido sin saber precios Hemos pedido todo esto No sé cuánto cuesta cada uno Luego vais a ver el ticket Ahora me dicen Es el restaurante más caro de Mallorca Bueno, Zaza va a probar Un caracol Lo vas a poner en Youtube Lo vas a poner en Youtube Hombre, esto Está puesto a la veo ¡Vamos! Te metes en el barrio más peligroso Y te vas a comer un caracol Te hacen unos pequeñitos Unos pequeñitos, vamos Solo así, no hablo Eso!!! Vamos, vamos ¡Vamos, vamos! PAS, PA ¡Gracias! Vale, aquí tenemos el plato famoso mallorquín zumbe, que es diferentes tipos de verdura y luego eso que es una base de tomate. Eso es, sí. Hostia, soy enorme, chavos. ¿Os confunden mucho? Sí, igual. Yo no sé, llevo dos días con ellos y no los distingo. Oye, porque llevan camiseta diferente. Estamos acostumbrados. Por ejemplo, estamos por la calle, ¡eh, Paquito! Y muchas veces, amigos, locos, les siguen el rollo, porque todos sois hermanos gemelos... Ya, por evitar el rollo, que no soy yo. Es que además habláis igual, tío. Siempre veis la barba perfecta. Sí, sí, sí. Cada cuatro os hacéis la barba, tío. O sea, la tenéis siempre igual. Sí, cada cuatro o cinco días. Sí. Muy buena aquí. Te tiene que gustar la berenjena. Exacto, sí. Si no te gusta, no te va a gustar este plato. Está bueno, plato más normalito, berenjena con tomate y tal. Está muy rico, sí. Esto también. La berenjena, aquí todo es grande. O sea, le faltaba bien. Ahora viene el cochinillo. Y salamillo. Salamillo. A la piedra, a la piedra. ¡Guau, que bueno! ¿Cómo gusta el punto? Esa es fuerte vuelta, eh. Joder, tú. Esto es vida, eh. Me cago en la puta. Qué bueno, tío. ¡Madre mía! ¡Uh! A ver. Ahí. Pero va, chécale. ¡Qué hermana! ¡Guau! A Zaza se lo voy a hacer, hermano, con la puta. Ah, tú lo quieres quemado. Escúchame, es súper tierno, eh. O sea, si lo comes así… ¡Qué bueno, tío! Esto está brutal. Ahí se ha dejado un buen sitio. Vas a meterlo en un viaje, por ver si está más crujiente que… Hermano, cógelo y me la empocado. Porque luego, me la empocada ahí, para el vídeo. Ahí, 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 ahí. Ahí empocado. ¡Eso! ¡Guau! 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 Se deshace. Por fuera está súper crujiente. Y por dentro… Se deshace, tío. En la piel se cae. Ya podéis apoyar este vídeo. Si no, no puedo sacar el vientre de vuelta. Y me quedo vivir en Corea. Ahí le puedes quedar tranquilamente. Tiene una grasilla. ¡Guau! ¡Qué deshace, tío! ¡Guau! Esperaba a comer bien, pero… Ahora tengo que albaosillo más… No, bueno, pero… Hostia, esto ya no es que sea bueno, es que es de calidad. El cochili es un espectáculo. Bueno, y esto también. O sea, la carne y esto es que… Mantequilla, así como dicen. Vamos a darle a las pataditas, a ver. ¡Guau! ¡Mortal, eh! Se va a pensar que lo han pagado al restaurante. Y mucha gente cuando como bien… Y de seguro que lo han pagado, por eso dicen que comer. Vamos a pagar la cuenta. Mira, de hecho no saben ni qué va a costarle. Ya. No tengo ni puta idea. Mira, de momento… increíble. Vamos a ver cuánto cuesta comer en el mejor restaurante según los gemelos de Corea. Eso es. ¿Qué tenemos por aquí? Pudin. Pudin. Típico mallorquín también buenísimo. Típico mallorquín, caserito. Mónico, eh. Esaimada. Esto más típico mallorquín imposible. Esaimada con helado. Dijo que era… ¿La ensaimada de qué era? De albaricoque. De albaricoque. Ah, está cortada ya. Sí. Ojo. Pues ensaimada de albaricoque. Ahí, viaje, boludo. Está súper rellena. Me hago la cremita. La ensaimada que es espectáculo. Un día era un vídeo probando las mejores ensaimadas de Mallorca. Brutal. Madre mía. No queríamos postre. ¿Esto qué es? Esto es gato. Gato. ¿Pero gato qué es? Como un bizcocho. Bastante gordo, eh. Con helado de nuevo. Pero el helado es de… Almenda, ¿no? No, como no es de macadamia o algo, eh. Es como un bizcocho. Hostia, bueno. Aquí no hay nada malo, eh. Sí, eso. ¿Esto está malo? No sé. Esto está bueno. Esto es una pasada. Mira esto. Esto es más pesado porque es chocolate con chocolate. Buena locura. Necesito agua. Ahora viene la cuenta. ¿Cuánto creéis que va a costar la cuenta de todo lo que hemos pedido? Yo digo… 172. 162. El que falle paga. 183. ¿Zaza? 192. Sería la hostia que acertara Zaza y tuviera que pagar Zaza sin… 200 pavos. Vamos a ver la cuenta. Vamos a ver. Os acabo de encontrar a un amigo vuestro del bar de Moná, que está comiendo aquí y va a pedir matrimonio también a su futura mujer. Además, el bar de Moná y el de Moná y el de Moná y el de Moná. El bar de Moná y el 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 de Moná. No. Bueno, ya tenemos boda. ¡Ahora se invita! ¡Verdad! Os acabamos de pasar el mismo que no nos falta que nos inviten. Sí, 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 sí. Vamos a la boda del Morales. Morales, ven, 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 ven. ¡Vamos, vamos! Esperate, esperate. Este es coreano, tío. ¡El brazo toca la guitarra! Bueno, hay bola, eh. ¿Lleváis zapatillas de deporte? Sí. Nos vamos corriendo. No sé si nos han invitado. Sí, sí, sí. Nos han traído de hierbas. Quema dulce. Salud para todos. Salud. ¿Había que ver eso de golpe? Voy a ver cuánto cuesta comer en el mejor restaurante según los gemelos de Corea. Comer en el restaurante mejor valorado según los gemelos de Corea son 203,55. ¿Ha ganado, tío? ¿Ha ganado? Tengo que pagar. A ver, hemos comido muy bien. Hemos pedido muchísima cantidad de comida. Aquí tenéis los calamares. Son 16 pavos. Las croquetas, 10 euros. Venían varias croquetas. Barato tampoco es que sea, pero estaba muy bien. Los caracoles, 10 euros. El frito, 8,25. Estaba muy bien. Tumbet, 13,40. El arroz, 8,50. El solomillo, los dos solomillos, 53 euros. Hostia. El cochinillo 23, que es la pata. Y bueno, el resto lo veis ahí en pantalla. Un placer. Hemos comido súper bien. He ido al restaurante de Estrella Michelin y he comido peor. Es un sitio que yo volveré. Es recomendado. Can Pedro. En Genoa, cerca del cuarto donde yo estuve. Muy cerquita. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si lo apoyáis, volveré a Mallorca y yo qué sé. Haremos otra cosita por ahí. Algo se ocurrirá. Seguidlo. Os dejo en Instagram. O ya qué sé. Algo subirá por ahí. Cantan que flipas. Ya lo visteis en el vídeo anterior. Cantan muy guay. Así que bueno. Vamos a darle caña a redes, ¿no? A redes, a muerte. Como tú, como tú. Nos vemos en el próximo vídeo.